¡Papá! Los mal parqueados con las mujeres. Los mal parqueados en el trabajo. Los mal parqueados con el dinero. Los mal parqueados en el amor. Los mal parqueados. Regale una monedita por amor. Regale una monedita. Una monedita. Una monedita. ¿Qué no se aprende? ¡Cállate, chente! ¿Vos qué sabes? ¿Vos qué sabes? Yo voy a aprender a cantar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? Ahí no es basurero. Allá está el basurero. Esa es mi casa. No vas a botar la basura donde vos... Solo hay una monedita por amor de Dios. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿No se acuerda de mí? ¿Usted, maestro? ¿No se acuerda de mí? No. Soy el oficial. ¿El oficial? ¿Eh? ¿No se acuerda cuándo...? Solo en el chisme pasan hoy. Solo, así que... Esto será el corte de hombre, maestro. Ahí sí te ves... ¡Ay! Ya me acordé. Vos me quedaste debiendo unos días solas. Páganme ahorita. No sé. No me acuerdo de eso. Es lo que llamaban, maestro. Pero es de... ¡El plato! ¿Qué pasó con usted? Su casa, su carro, su vida. ¿No te contaron? ¿No? Nadie te dijo. ¿Qué pasó con usted? Tranquilo. Mi mujer me abandonó. Estoy sin carro, sin plata. En la calle. ¡No soy nada! ¡Sí, nada! ¡Ya yo no soy nada! El chente. El chente. El chente. El chente. Tranquilo, maestro. Por eso siempre he estado yo. ¿Se acuerda cuando usted me dio todo lo que yo no tenía? Usted me apoyó. Fue siempre mi apoyo incondicional. Por eso hemos sido los amigos, ¿no? Los amigos somos para eso. Para las buenas y para las malas. Así es. Gracias. Yo voy a salir pronto de esto. Gracias. Ojalá y pronto. ¡Ey! ¿Sabes que no me vas a ayudar? ¿Me ves aquí botado? ¡Ajá! El chacarril, ajá. Era para ver si todavía tiene humor, ¿no? Como antes. Yo le voy a ayudar. Era un chiste nomás. Sí. Era un chiste. Vamos, maestro. Yo le voy a ayudar. Pero es que espérate. Yo no tengo ropa. Yo le voy a dar ropa, maestro. No se preocupe. Sí. Pero espérate. Ay, no he comido nada. Yo le voy a dar de comer, no se preocupe. ¿Serio? Sí, maestro. No, pero espérate. No tengo mujer. Ay, sí, ¿verdad? ¿Dónde se consigue, maestro? Porque yo no le voy a estar dando nada. Ni por más amigos que seamos. Tal vez amigas. Es que a veces funciona. Tal vez amigas. ¿Ya dónde me vas así? Oye, maestro. Usted no es que estaba en una gira en Estados Unidos ni sé qué. Claro. Yo conocí otro país. ¿No sabrías que yo soy cantante? Pues por eso me fui a Estados Unidos. Sí. ¿Sí sabrá cantar? Salame una funda de chochitos. ¡Eh! Ya le voy a comprar de comer, digo. ¿Qué sabe cantar usted, maestro? Claro. Pues yo era cantante en mis viejos tiempos, oye. Usted no sabe. Ve, ahí se la tiene. ¡Ay! Ahí me vas a comprar. Vamos. Ve, ve esa falda. Ve, ve esa falda. Ve, ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Ve, ve. Buenas. Necesito unos boxers aquí para el hombre. Tranquilo, tranquilo. Unos boxercitos, por favor. ¿Qué talla será, maestro? Unos 45. Con capuche. Unos 30 nomás de así. ¿Qué tal dices? Eso está bien. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, sí le queda, sí le queda. Este, este está bien. Ay, huele a nuevos. Sí. Este, este. Tres, deme. Tres. ¿Y pantalones de repente tiene? O que estas faldas creo que le quedaría miedo. Tampoco. Claro. Humilla al pobre. Déjenme ver, ¿ya? Venga, verme esto. La fundita en general. La fundita, que regale, ¿cómo lo vas a llevar así? Me han de pensar que soy cualquier cosa. Cállate. ¿Qué es eso? Aquí vea. En toda una, me estuve trayendo la fundita. No, aquí estaba. Aquí vamos a mi casa Él se pega un baño y se pone ya No, me quiero bañar Ya vamos a mi casa Yo me bañaba solo con mi mujer Solito, me da miedo bañar Ya debe ser pilloso donde esté en trancelada Vamos Aquí maestro, aquí Hasta yo venir, saques la ropa ¿Qué me vas a hacer? Le voy a bañar, saques la ropa A las buenas, a las buenas Voy a traerle el baño de espumas Con flores Vea el baño de espumas que le tenía No ve las espumas, ve Yo me baño, ¿puedo bañarme yo? No, 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 ustedes deben estar a la vuelta Yo le voy a bañar Ahora sí Espérenme, espérenme, jueguen con los pelos Se llama azucre y libertador Sucre Ahora sí Désele la vuelta Désele la vuelta Désele la vuelta Ahora sí Esa, esa, esa Esa, esa ¿Qué tal si lo dialogan? No, 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 no Está sucio, maestro Tranquil, tranquilo Tranquil, tranquilo ¿Qué es? Porque está de cerca Estaba viendo medio rabo Este malo Ahí, ahí, ahí No, 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 no ¿Qué fue, amanece? ¿Estás seguro que esta ropa era mi talla? Sí, maestro, sí, yo mismo elegí, yo sé su talla. Parece que un poquito. Me quedó bien. Estaba cansísimo, maestro. Sí, está bien. Hasta los cuadritos se le notan bien. Está en mejor forma. Parecía que me quedaba chiquito. Sí, está bien. Es lo que hay. ¿O quiere que regresemos al anterior? No, 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 ahí estoy bien. Es para ver que alcanzó también. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer o qué? ¿Sabe que le hace falta un corte de pelo? Es lo único y ya está, el maestro de antes. ¿Por qué esa válvara y qué parece? Vagabundo. No me hagas acuerdo de eso porque otra vez voy a recaer. Confía en mí, maestro, confía en mí. Tiene que ser fuerte, como estos botones. Vamos, yo le llevo donde mi asesor de imagen, el man de Japepa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, pues vamos. ¿Qué tal? Ah, te presento. Hola. ¿Qué hubo? Pues, mi amor, ¿cómo estás, papacito rico? Bienvenido, sí. No, sí, me trata él de cariño, cariño. Te presento. Él es mi asesor de imagen. Te presento, es un amigo, es un amigo. Mucho gusto, mi amor. Me llamo Sammy. ¿Cómo le va, señor, señora, Sammy? Sammy, Sammy, Sammy. Así le dicen, por cariño. Él necesita un cambio de lupe, pobre hombre. Uy, sí, mi amor, necesita cambiar mucho. Bueno. Te dejo en las mejores manos. Hádale, Sammy. Oye, mi amor, ven. Como que te han sacado de un basurero. Pero bueno, estás en las mejores manos, mi amor. Ven, ayúdame a bajar. Ven. Ayúdame. Ven, mi amor, ven. Ven, mi amor. ¿Quién te vistió así? Mira, qué feo. Lo que pasa es que el oficial me dijo que esta era la medida. Y si ves que no me queda... Uy, mi amor, pero no te preocupes. Yo te voy a arreglar esto. Vas a quedar mejor. Vas a quedar hermoso. ¿Sabes qué? ¿Dónde? No, no, pensándolo bien. Ya no me... ¿Qué te sientes? Perdón si fue un poco grosero. No, no te preocupes. Perdón, mi amor. Disculpa. Te lastimé. No, 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 no. Aquí damos cariño. Por si acaso. Oficial. ¿Qué pasa? ¿Me echó todo bien? ¿Estás seguro que él es el indicado? Él es el indicado. Usted ve esa cara. De aquí no va a reconocer. Tranquilo, tranquilo. Ya estoy ahí, cualquier cosa. Mi amor, te voy a pintar el caballo. ¿Quieres? ¿Te va a hacer rojo? ¿O está bien el negro? Sí, yo... Prefiero que sea la barba. No más creo que... ¿La barbita? Sí. Ya, mi amor. En este momento. Espérate, te voy a limpiar porque... Está con telas de arañas venido, mi amor. Ay. Me viene pegando un baño recién. ¡Oh! Ya, mi amor, hemos terminado, mi vida. Cierra los ojos, te voy a limpiar, ¿ya? Cierra, cierra. ¡Saquea! ¡Ajue! Ay, mi amor, no te preocupes. Eso se nos fue un piquito. No, eso es un cúrguelo. Ya, mi amor, ya. ¡Oficial! Ya está bien, ya. Te voy a peinar, ¿ya? Sí, mi amor. Ya, no te preocupes. Mira, está al frente. Mira, precioso. Pero ya no voy a cerrar los ojos. Ya no. Ya no. A ver, te voy a poner un poquito. Que resalte tu cabello, mi vida, mi rey. Mi amor, mi chiquito. Mira, ¿cómo haces? Yo creo que ya hay nomás porque ya me siento medio... Mira, mi amor, estás hermoso. Mira, qué precioso. Eso es, él está bien, ya. Yo creo que hay... No, mi amor, ya está. Mira. Por fin, yo dije nunca. Hermoso. Disculpa, yo traigo aquí a un señor, ¿no le viste? Aquí está. Este joven. Este es de las mejores manos. Vea nomás, maestro. Seguro que me veo más joven. Sí, la ropa le queda bien, ¿sí o no? No estás comestible. Seguro, porque no puedo ni respirar. Está bien, mi amor, está bien. ¿Le diste la sorpresa que te di? Sí, sí le di. ¿Cuál sorpresa? ¿Qué sorpresa? La de corte del pelo. No le voy a cobrar, mi amor. No te preocupes. No te preocupes, príncipe hermoso. Bueno, yo quiero agradecer. Quiero agradecer. Quedé... Bueno, me siento mejor para lo que estaba. Está bien. Está bien súper a lo que estaba. Sí, pero ya vamos por ser desesperado. ¿Qué me vas? Yo voy a pagar. Eso me va a quedar bien. No, espérate. Tienes que hacerte las uñas. Mira, están llenitas de barro. No importa eso, ya me diste. Sí, sí, mi amor. Yo creo que me retiro, ¿sí? Muchas gracias. Un gusto a conocerte, Sandy. Chao, mi amor. Que pases bonito. Sí, sí. No me beso, mi amor. No, no, ya sí, no más. ¿Qué te vas sin despedida? ¡Chao, chao! Después de arreglamos de la barba, ya sabes, ¿no? Ya me salgo. Yo ya vengo después. A mí para mañana ya me crece. ¿Cuándo viene? Ya mañana me crece la barba y yo ya vengo. Mañana. Yo espero, mi amor. ¡Ay! ¿Qué pasa, maestro? Bien o no? ¿Qué va a estar bien? Se me pegó lo de tu amiga, güey. ¿De qué está sorpresa? Sí, me va a cansar. No me gustó la sorpresa. O sea, de que nos regaló el corte porque no me cobró nada. Ah, bueno, si te refieres a eso, sí. Sí, está muy bacán. Sí, está bien. Ahora, imagínese. Ese nuevo look, esa nueva pinta. Los 20 años que le acabo de quitar. En el mundo, ¿qué nos espera? Lleno de aventuras. Hay que comernos del mundo, chico. ¿Seguro? Sí, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo que aventuras? Usted está soltero. Yo soltero. Somos dos locos contra el mundo, maestro. Vamos, que nos estés quedando. ¡Ay, espérate, guay, guay, espérate, que no te cojo!